Yo estoy con Adrián de la Garza, uno como comerciante que nos apoye, porque uno vive de esto y ahorita la alcaldesa que está no nos apoye, es lo que queremos de que nos apoye. Y sobre todo la seguridad, que uno anda hasta las 8 o 9 de la noche en esto, como están las cosas ahorita, ya ves que se recoge uno temprano.